Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amigos que nos están escuchando de diferentes partes alrededor del mundo, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, confiando que se encuentren bien en este día, que las bendiciones de Dios estén descansando con ustedes hoy, en este otro día que el Señor nos ha dado y otra oportunidad que el Señor nos ha brindado para servirle a Él, para mostrar el amor de Él a Él. Para crecer más en Él. Entonces, qué gran oportunidad de servir al Señor Jesucristo en esta hora, en esta hora en que estamos viviendo una hora llena de toda clase de incertidumbres, caos alrededor de nosotros, enfermedades, pero hermanos y hermanas, Jesucristo todavía vive, Él está vivo y Él no se ha ido a ningún lugar. Él dijo que Él iba a estar con el creyente y en el creyente hasta el fin del mundo. Y entonces, qué gran promesa que Él nos ha dado en este día. En estos momentos, yo soy hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nosotros tenemos a nuestros dos hermanos, el hermano Nery Villegas y el hermano Isaac Manríquez, del Tabernáculo de Adoración en Santiago de Chile. Es la iglesia donde pastorea el hermano Peralta y de donde viene también nuestro precioso hermano Fabián Palma, que muchos de ustedes lo conocen a él. Él es el autor de muchos cantos que se han cantado y todavía se siguen cantando alrededor de Latinoamérica. Entonces, aquí también hay otros hermanos músicos ahí que también tocan y cantan y también componen cantos. Y dos de ellos son nuestros hermanos que vamos a tener aquí en unos momentos. Ellos en este momento todavía están terminando su preparación. Ahí ya están listos, están conectados, pero no los voy a poner aquí todavía hasta que me den la señal para cuando ellos me digan que estén listos. Pero por el momento, hermanos y hermanas, pues ustedes me tienen a mí por unos minutos más. Entonces, esperando que ellos me manden el mensajito aquí para entonces yo ya meterlos al cuarto aquí con nosotros, hermanos. Y espero que ustedes todos estén bien, hermanos y hermanas, posiblemente unos de ustedes nos están escuchando al otro lado del mundo, que allá ya es posiblemente ya es noche, aquí ya es las horas de la tarde. Pero gracias a Dios que estés aquí con nosotros, si no nos han visitado a nosotros en nuestros diferentes lugares que tenemos en la web, pueden visitar a nuestra página. 10,000 mundos, en inglés es 10,000 worlds y ese es, si se escriben ahí, es el número 10, la letra K y la palabra worlds, wrlds.com y esa es nuestra página web. Ahí también pueden encontrar otro tipo de contenido y también videos, los videos que hemos hecho en el pasado en inglés y español. Y también pueden visitar nuestra página web que muchos de ustedes posiblemente nos están escuchando por medio de nuestra página Facebook. Ahí también pueden encontrar nuestro contenido también y también por medio de nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden encontrar nuestro nuestro contenido también. Ellos esperando que que este contenido que nosotros les estamos trayendo, que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que siga siendo de bendición. Nuestro muchos de muchos de ustedes se hacen la pregunta. Qué quiere decir 10,000 mundos? Por qué yo le di ese nombre a este a este proyecto? Bueno, hermanos y hermanas, el profeta nos dijo en varias ocasiones que un alma, un alma, su alma, porque los animales no tienen alma, pero los que tienen alma son los seres humanos que fueron creados en la misma imagen de Dios. Ellos tienen un alma y saben qué, hermanos y hermanas? Esa alma vale más que 10,000 mundos, dijo nuestro profeta y entonces eso que significa significa que su alma tiene, tiene y tiene un valor tan grande delante de Dios que él le haría cualquier cosa para alcanzar esa alma, para salvar su alma. Y él lo hizo, él lo hizo, él lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario por usted, cuando se entregó, él se entregó completamente, él se sacrificó él, su lo que él podía alcanzar en esta vida. Él tenía, él tenía derecho de casarse, tenía derecho de casarse, tenía derecho de tener una familia, pero él siendo Dios en carne, la plena deidad moraba en él, él sacrificó todo eso para cumplir la palabra de Dios que era más importante que cualquier otra cosa. Y entonces murió por usted y sufrió lo que usted y yo hubiéramos debido haber sufrido y y por eso él lo hizo, es para rescatar su alma, para que no no tuviera que ser perdida, no tuviera que ser destruida al fin y al cabo. Entonces el profeta nos dice que si usted va a un restaurante y si usted ordena una sopa y es en esas en esa sopa, ahí usted encuentra una una araña, usted se enojaría, se enojaría o se encuentra en una cucaracha y en esa sopa se enojaría. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren comerse en esa sopa con ese con esa cucaracha o araña, lo que sea. ¿Por qué? Porque usted está cuidando su cuerpo externo, pero al alma, dice el profeta, al alma nosotros dejamos que ahí entre cualquier suciedad del mundo. En vez de la alimentamos con toda comida chatarra del mundo, la alimentamos con videos, películas, música que no se debe escuchar, toda clase de cosas. Y ahí nosotros no nos enfadamos por eso. Cuando a eso es lo que nosotros debemos de cuidar más, hermanos. Entonces, por eso es que le llamé este proyecto 10 mil mundos, porque se trata en algo no, no, no de que reciban esto y dejar al lado de no ir a la iglesia ni nada de eso. No, de eso no se trata. Esto es solamente algo, una adición que algo puede decir dicho, puede ser dicho o traído a usted para ayudarle a usted y alimentar esa alma. A esos 10 mil mundos que el señor ha puesto en ustedes. Entonces, voy a ver si nuestros hermanos están están listos aquí unos momentos. Esperan unos momentos, hermano. Los voy a traer aquí a ver si. Manoneri. Están listos. Están listos. Ahí están en vivo. ¿Cómo están, mi hermano? Dios los bendiga, mis hermanos. Pero yo los pongo aquí más grandes, ahí. Amén. 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 Bueno, aquí yo ya les hice la introducción, pero les voy a hacer la introducción otra vez de nuevo. Con nosotros está nuestro precioso hermano, el hermano Neri Villegas, es aquí a la izquierda. Y el hermano Isaac Manríquez, en la camisa blanca, ahí a la derecha, están con nosotros. Ellos atienden el tabernáculo de adoración en Santiago de Chile, donde pastorea nuestro hermano Peralta. Y ellos son músicos ahí. Y de ahí donde sale también nuestro hermano Fabián Palma, que muchos de ustedes lo conocen. Estos hermanos tocan junto con él y han cantado bastante, me imagino que bastante con él también. Y entonces, hermanos, los oyentes que tenemos en este momento están cansados de oír de mí. Ellos quieren oír de ustedes y por favor pueden saludar a nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. Bien, pues, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos, agradecidos del Señor por ese grande amor con que nos ha amado y en que lo demostró él, en que nos escogió allá en el principio. Así que gracias, hermano Luis, por la invitación. Esperamos que este programa sea lúdico, alegre, que podamos salir bendecidos de ello. Todos podamos ser bendecidos en este momento. Así que gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, mi hermano Rígido. Amén, amén. Pues así esperamos, hermano Isaac. Yo creo que esta es la primera vez que yo hago una transmisión aquí así con unos hermanos músicos. Y si Dios lo permite, más adelante, nuestros hermanos también nos van a tocar unos especiales. Bueno, no van a estar ahí delante de instrumentos y no tocar ni cantar nada, ¿cierto? Entonces, hermano Nery, quería usted saludar a la gente. Ahí, no lo oímos. No, no se está escuchando. ¿Usted, hermano Isaac? Sí, sí. Acá. Ahí, sí. Bien, señores, bendiga a todos. Es un placer estar acá. Gracias, hermano Luis, por la invitación. Bueno, yo soy un seguidor de 10.000 mundos, así que no me pierdo ninguna de las transmisiones. Yo le doy gracias a Dios por la invitación, por estar acá, pudiendo hacer muchas cosas en secreto. La estamos haciendo acá, la estamos transmitiendo para que pueda ser de bendición para alguien, para quien lo necesite. Así que eso, que el Señor les bendiga y esperamos que sea un buen programa. Amén, amén. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, hermanos y hermanas, al hermano Nery lo vine a conocer, fue hace como, creo que hace dos años, más o menos, o hace un año. Creo que fue el año pasado, algo así. Él estaba por acá, en estos lados, y aquí en los Estados Unidos estaba terminando unos estudios, y me di cuenta, pues, por medio del hermano Fabián Palma, porque él estaba visitando aquí en ese tiempo, que el hermano Nery vivía, estaba viviendo cerca de donde yo vivía. Y entonces ahí, pues, lo pude conocer, conocimos su familia, y entonces pudimos, nos visitó a la iglesia también. Y, bueno, nos encariñamos con él y con su familia también, especialmente la pequeña Amelia, que es la hija de él. Y, bueno, y también creo que fue en diciembre que el hermano Isaac vino aquí a estos lados con su esposa, y nos estaba visitando, y visitó aquí varias iglesias también. Y ahí entonces, cuando conocí a nuestro hermano Isaac, encontré al hermano y su esposa, unos hermanos bien queridos, con mucho talento, bien humilde el hermano Isaac, y entonces, bueno, eso ha sido una bendición para nosotros. Hermano Isaac, usted nos puede decir un poquito, nos puede contar un poquito sobre usted, y también cómo el Señor ha tratado con su vida, y cuántos años tiene, y la talla del zapato suyo, y todo eso. Bueno, a ver, mis padres llegaron al mensaje, acá, en el tiempo que se llamaba la cisterna, en el año 84. Así que yo nací en el 86, por ende, en este momento, estamos tirando, estamos tirando el chicle, por decirlo así, son los 33 años. Ajá. Y bueno, en mi infancia, en el nido de águila, nos fuimos en el mensaje, crecimos en el ministerio, fuimos niños rebotosos, como muchos, haciendo rabiar a los diáconos, pero éramos niños sanos, vivíamos en un ambiente cristiano, con amigos cristianos, y ahí fuimos creciendo y formándonos, como personas, como personas muy normales. Y siempre tengo el recuerdo, siempre tengo la memoria de estar ligado a la música. Mi padre es uno de los ancianos musicales del Tabernáculo, un gran, un hermoso don, la cual, desde muy pequeño, vivimos cantando en casa, así que, yo, no sé, desde que tengo uso de razón, yo a los 5 o 6 años ya estaba tocando instrumentitos en la iglesia, metiendo algún ruido, algún boche, se le llama acá. Así que, desde muy pequeño, había algo en mí, a nivel musical, no tenía idea que iba a ser compositor, así que, el señor, a los 12 años, me llamó a la agua del bautismo, y desde los 14 años, 15 años, 14, 15 años, fui el pianista de la iglesia, ahí, oraba, siendo jovencito, para que el pianista oficial faltara al culto, eso es a modo de broma, que era la gana de tocar, era un muchacho adolescente, que tenía mucho ánimo de aprender, de tocar instrumentos, así que esa era nuestra oración, por favor, que no llegue el hermano, para poder tocar yo. Pero pasó que, bueno, los pianistas, empezamos a crecer en la música, y a la edad de 15 años, empezamos a tomar más fuerte el piano en la iglesia. Y de ahí en adelante, ha sido una caminata también, con muchas pruebas y batallas, yo creo que, como todo cristiano, tiene que pasar por ellas, para probar lo que el señor ha sembrado en su corazón. Si ven esas manitos por ahí, o cabecitas asomándose, son nuestros amigos, hermanos, amigos y hermanos, que nos están apoyando aquí con el audio. Disculpen ese percance. Les agradecemos a nuestros hermanos ahí ayudando también, y que el señor los bendiga. No sé si le pueden aumentar un poquito al micrófono, ahí donde está hablando el hermano Isaac. Sería bueno. Es que mi hermano, tuvimos, mire, ¿sabe qué? Cuando teníamos 15, 16 años, fue muy tremendo ese tiempo, a nivel de convenciones. En ese tiempo nos juntaban muchas iglesias. Esa era la manera. En ese momento no existía el internet, o ese tipo de cosas. O iglesias grandes. Eran iglesias muy pequeñas. Entonces, cuando venía un hermano, un evangelista, o un pastor, y nos juntábamos muchas iglesias para poder hacer esas actividades de convención. Así que el trabajo era gigantesco. Éramos muy muchachitos, y estábamos siempre activando ahí, acarreando los equipos para allá, llevando equipos para allá, durmiéndonos en el culto, para que el otro día estemos también de vuelta. Así que fue un tiempo maravilloso. Lo disfrutamos, nos cansamos, pero lo disfrutamos, y Dios nos bendijo en gran manera. Así que, a la edad de 22 años, me casé con mi esposa, Karina Budkofer, y yo creo que desde ese tiempo, el Señor empezó a trabajar conmigo en el área de la composición, lo cual también ha sido una grata bendición para mi vida, para la vida aquí también en el hogar, y estoy seguro, estoy seguro, confío en que Dios también ha bendecido muchas vidas con esos sencillos cantos que el Señor nos ha permitido escribir, y nos agarramos de lo que nuestro profeta David escribió ahí en los salmos, cantaba llevado un cantito nuevo. Nosotros estamos, por lo menos yo, que soy compositor, cantautor, nos encargamos de eso, de ser una antenita para recibir lo que el Señor quiera darnos y regalarnos para la edificación y la bendición de también glorificar el nombre del Señor. Y ese más o menos fue un resumen bien ahí, cortito. No, no, excelente hermano, excelente, gracias por eso. Como el Señor obra con nosotros y nos pone en el lugar exacto donde nosotros lo vamos a poder glorificar a Él mejor, servirle a Él mejor, y también ser de bendición para el pueblo de Dios, y yo creo que es lo que ha hecho con usted. Entonces, le agradecemos al Señor por eso. Y también, hermano Isaac, como, bueno, más adelante, nosotros vamos a compartir con ustedes también dónde pueden encontrar también la música de nuestro hermano Isaac. Él tiene un canal de YouTube, y ahí también ustedes vamos a poder compartir eso con ustedes más adelante. No sé si voy a poder poner aquí el enlace directo. Yo creo que sí, pero, pero entonces más adelante podemos con, compartir eso con ustedes. Hermano, hermano, hermano Isaac, no sé si los hermanos ahí nos, si es posible agregarle, aumentarle un poquito más al micrófono, porque dice que todavía suena un poco, un poco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ajá. Perfecto. Sí. Ahí está. Ok. La caja por lo menos subió de volumen. Ajá. Qué bien, qué bien ahí. Bien, pues. Amén, amén. Hermano Nery, nos puede, nos puede contar un poquito de, de usted, sobre usted, hermano, y cuántos años tiene, y bueno, el hermano Isaac no nos, no nos quiso decir la, la talla de zapato de él, a ver si usted nos puede decir el suyo. Mentira, hermano. No lo oigo a usted, no se oye. ¿Ahí se escucha? Creo. Sí, se escucha como ambiental. ¿Ahí se escucha algo? Ahí, ahí, claro. Ya, un solo micrófono. ¿Quién me había preguntado? Que si nos puede hablar un poquito en cuanto a usted y, y, ¿quién es Nery Villegas? Soy yo. Isaac es una especie de la historia de mi vida, así que yo la voy a resumir un poco más, porque es más corto también. Tengo 27, siempre me equivoco, tengo 27 años. Estoy casado con, obviamente, con mi esposa, Abigail. Tenemos una niña chiquitita, Amelia, que tiene tres, tres años. La historia de Isaac, si bien yo no nací en el mensaje, sí llegué muy pequeño, como a la edad de tres años. Tres, no, yo diría unos cuatro años. Mi papá llegó primero y nos empezó a llevar, él tomó decisiones y luego con los años, yo me bauticé a la edad de 13 años aproximadamente. y ahí empezamos nuestra carrera de creyentes. Me acuerdo del hermano Rivas que él decía que la caminata del creyente era como juntar millas. Uno va a la iglesia, hace cosas por el Señor y uno va juntando millas hasta que el Señor le da la recompensa, le da de su espíritu. Y eso hice todo estos años. Yendo a la iglesia, participando en los diversos grupos, en la escuela dominical, luego en los adolescentes, luego nos pasamos a los jóvenes, después yo entré a estudiar, después que terminé conocí a mi esposa, nos casamos, después seguí estudiando y luego terminé y ahora estamos hasta el día de hoy. Me he pasado la mitad de la vida en la universidad casi. O un tercio. Así que eso, amando al Señor día a día, cada vez más. Y eso, felices de estar acá. La talla de zapatos no me acuerdo. No, está bien. No me preocupen porque yo no les voy a decir la talla mía tampoco. No, hermanos, qué bien, qué bien. Me alegro mucho, pues, que ahí, ahí yo sé que el tabernáculo en la iglesia de ustedes, pues, hay bastante talento y es increíble los dones que el Señor ha puesto ahí. Ustedes, ustedes que, yo creo que el hermano Isaac nos compartió eso un poquito, pero sí, ¿qué es lo que a usted, hermano Nery, que tiene el micrófono? ¿Qué lo motivó a usted para seguir con la música? Pues, ¿su familia era, tenía, pues, tocaba música o usted vino siendo uno de los primeros, pues, en la familia que se profundizó, se profundizó en la música así como está usted? De mi familia, no, lo único que tocaban era el timbre en la familia, nadie era músico. Pero, pero claro, el, mi papá siempre me contaba que él siempre quiso tocar guitarras y tocar un instrumento y nunca lo pudo hacer, pero después la, tuve la satisfacción que yo aprendí un poco, así que, pero no, no somos de familia música, al contrario de Isaac, que su familia, todos cantan, cantan a voces, un poco las raíces de ellos son raíces bautistas, entonces, siempre apegado a la música, al piano, a la guitarra, la, toda la, toda la familia de Isaac, que, bueno, somos primos además, yo estoy casada con la prima de, todas las familias de Isaac son músicos, en mi caso, no, nadie, nadie es músico, así que yo fui el primero que empecé a acercarme un poco a los, a los instrumentos, en general, más que en la guitarra, la guitarra es como, en lo que me especialicé un poco más, pero sí en, en varios instrumentos, más folclórico, eso sí, pero eso. Sí, y el hermano Isaac, que, que lo, que lo, a usted, que lo trajo más, pues, a, a querer tocar más el piano, yo sé que usted que también toca otros instrumentos, pero, que, que, que lo hizo usted para profundizarse más en el, en el piano. A mí me gustaba mucho la guitarra, cuando era muy pequeño, lo primero que aprendía a rasgar, fue la guitarra, pero, a la edad de 10 años, mi papá se compró un tecladito, esto es tecla liviana, y, ahí estaba en casa, y yo, ves que pasaba por el lado del teclado, lo encontraba bonito, lo encontraba novedoso, y un día lo aprendí, tenía, recuerdo que tenía cerca de 9, 10 años, un día lo aprendí, y en realidad, la guitarra, pasó a mejor vida, y nos enamoramos del piano, eh, aprendimos, éramos, no teníamos información, nadie nos enseñó, eh, no teníamos economía tampoco, para poder estudiar, así que, en realidad, todo lo fue haciendo Dios, y nuestro ánimo, y ganas de, de aprender, así que, tuve, yo tuve buenos aliados, eh, tuve buenos aliados, tengo un amigo que se llama, Rolando Benjamín Pérez, y tengo un amigo que se llama, Joseph Espinoza, de, que está en Paraguay, pero también era de acá, y teníamos edades similares, así que empezamos, comenzamos a hacer una, una bandita, de, de adolescente, entonces, empezamos a, a crecer, en conjunto, como una pequeña bandita, y también después se sumó, otro amigo que se llama, Sergio Pastene, que tocaba el saxo, así que entramos, fue una, 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 etapa muy, muy bonita, éramos adolescentes, tienen que entender que éramos vehementes, de repente, hacíamos cosas sin pensar, recuerdo, esto no es consejo, al final, esto no es un consejo, al contrario, no, no deben hacerlo en casa, pero nosotros, en el colegio, estudiábamos juntos, Joseph, Rolando y yo, y nos fugábamos del colegio, nos escapábamos del colegio, para ir a tocar a la música, al tabernáculo, y eso lo hacíamos prácticamente, de lunes a sábado, el domingo, era del señor, y ahí, no, nos pegábamos, en el pecho, para pedirle perdón al señor, de fugarnos tantas veces del colegio, pero es que, teníamos muchas ganas de tocar música, de, de aprender, y, así que, todo nuestro tiempo, lo pasábamos, subiendo, pasándonos por la canaleta, del techo de la iglesia, para llegar por atrás, del bautisterio de la iglesia, y entrar por la ventana, que, extrañamente, o yo digo, divinamente, el señor siempre la tenía abierta, para nosotros, así que, fue, un tiempo muy, muy bueno, un tiempo muy memorable, donde aprendimos mucho, le dimos mucha rabia, a nuestro pastor, tenía que lidiar con nosotros, así que, pero él también, entendía que éramos jóvenes, que tenía que, había algo ahí, que tenía que desarrollarse, así que, nos controlaba, y también nos, nos daba, esas libertades, de poder cantar, aprender a tocar instrumentos, y poder, participar de los cultos, nos daban, oportunidades, los días miércoles, oportunidades, los días viernes, y después ya, nos soltamos los instrumentos, por un buen tiempo, y de ahí ya vinieron, buenas generaciones, que también, crecieron, escuchándonos a nosotros, a él y a mí, a los otros muchachos, así que, es, una bonita carrera, musical, la que hemos tenido, no obstante, cabe señalar, de que siempre, el diablo, ha querido, estropear estos dones, a mí, sí, me trajo pruebas grandes, a mí me ofrecieron, tocar, en, cuando estábamos, en la secundaria, había un grupo, adventista, que cantaban, muy profesionalmente, era un cuarteto, adventista, y me ofrecieron, nos ofrecieron, con Rolando, ser músicos de ellos, y viajar por el mundo, haciendo conciertos, así que, tuvimos unas buenas, buenas pruebas, donde teníamos que elegir, si seguir este camino, de hacer esto por amor, por, devoción, por vocación, ante la, la riqueza, que podríamos haber tenido, o la experiencia, de haber viajado, en conciertos, aquí y allá, así que, si el Señor nos ha cuidado, nos ha cuidado, estos largos años, pruebas han venido, pero el Señor, siempre ha tenido, una puerta de salida, para nosotros. Excelente hermano, si yo conozco, otros hermanos, que también tuvieron, esa oportunidad, también, bueno hermano Neri, usted conoce, al hermano Dona, el hermano Dona, Figurit, aquí, y, ahí en Carolina del Sur, y el, el tremendo, pues, músico, también él, y tuvo la oportunidad, de cantar con, en música, con artistas grandes, y todo, y de, y él dejó eso todo, para, para cantarles al Señor, y servirle al Señor, y yo creo que hay, una recompensa del Señor, para eso, entonces, vemos a nuestros hermanos, como el Señor, los ha traído, hasta este punto, entonces, gracias hermanos, por eso, yo sé, yo ya los veo ahí, que ustedes, que ustedes están, pero listos, para, para cantar, veo que, que les está picando, la mano, bueno, hemos tenido un poco, de problemas técnicos, porque, recibimos mucho equipo, y se ve mucho cable, así que ya no sabemos, para dónde va el cable, pero, pero sí, estamos trabajando, bueno, para el menos, está funcionando, en este momento hermanos, va, antes, antes de que entremos, queremos saludar aquí, a unos cuantas personas, que les han mandado saludos, cada uno de ustedes, aquí, vamos a saludar, a, nuestra hermana, May Sacabow, ella dice siempre, Shalom, my brothers and sisters, enjoy the word, of our Lord Jesus Christ, may God richly bless you, y ella, yo creo que es de Canadá, que ella está disfrutando, la palabra del Señor, que el Señor es Cristo, los bendiga, dice nuestra hermana, God bless you sister Mai, God bless you, and thank you for being here with us, Dios les bendiga, Dios les bendiga, nuestro hermano, Eagle Construction Max, que el Señor los bendiga, nuestro hermano, amén, nuestro hermano, Marcos Andrés Peña, saludos mis hermanos, desde Los Ángeles, Chile, Dios les bendiga grandemente, Amén, Amén, Marcos es un gran amigo, un gran amigo mío, quiero señalarlo también, porque él es un compositor, también un cantautor de cantos, y probablemente hay un canto de él, que ha sonado mucho en toda Sudamérica, que el Señor la bendeció grandemente, con un canto andino, que es un muy buen amigo, un tremendo hermano, así que le mando un gran saludo también a la distancia, Marco, Dios te bendiga amigo, Amén, Amén, Dios les bendiga hermano Marcos, y un placer de tenerlo aquí escuchando con nosotros, queremos también saludar a nuestro hermano Elía Costa, de Honduras, él dice, Dios les bendiga grandemente guerreros, se escucha bastante bajo el audio de los hermanos, bueno, ahí estamos tratando de arreglar eso, pero eso fue ahorita hermanos, cuando él mandó eso, entonces, sí, eso fue ahorita, vamos a saludar a nuestro hermano, bueno, aquí también otro hermano está diciendo, falta un poco de volumen, Dios le bendiga hermana Olga, ahí estamos, ahí espero que se pueda escuchar mejor, claro, esperamos que se escuche mejor, especialmente cuando estén tocando, y cuando estén cantando, y aquí también queremos saludar a nuestro hermano Ezequiel, Martínez Robleto, de ahí, de Nicaragua, Amén, que el Señor le bendiga a mi hermano, ahí, hermano Nery, usted lo conoce a él, sí, sí, claro, ajá, hermano Nery, tampoco, no lo seguimos escuchando hermano, ningún micrófono, el mío se escucha así, sí, se escucha, el único que está funcionando, ahorita hermano Isaac, lo estaba escuchando en los dos, en las dos oídos, y ya solamente lo escucho en uno, solamente, nada, ya, perfecto, aquí lo vamos, lo vamos a ver, solamente lo, ¿en uno? sí, sí, lo sigo escuchando solamente en uno, ya, perfecto, Amén, hermano Ezequiel, y dice el hermano Ezequiel, Dios le bendiga al hermano Isaac, no lo reconocía, Dios le bendiga, el más gordito, está bien hermano, está bien, pero, y, César, César Morales, ajá, tremendo, tremendo, guitarrista, un gran amigo ahí, en la parte sur de Chile, eso, tremendo, guitarrista, ah, qué güey, César, también está por ahí, muy buenos músicos, muy buenos músicos, Dios te bendiga amigo, Amén, Dios le bendiga hermano César, un placer de tenerlo aquí con nosotros, escuchando hermano, ahí, ya estoy escuchando las dos, las dos oídas, ya, ya, ahí estamos, no vamos más, se oye mucho, mucho mejor ya también, ¿ahí está bien? Lo hemos logrado, Nery, ahí te escuchamos también, uh, me estaban boicoteando aquí, qué bueno, qué bueno, sí, está bien, ahí está bien, lo solucionamos, por fin, qué bueno, César, saludos, ahí, amén, amén, gran amigo, nuestro hermano Romero Nay, Dios les bendiga hermano Luis Urriego, y a los hermanos, saludos desde Chinandega, este es en Nicaragua, el hermano Nairobi, Romero, Nicaragua, que, que bastante, que bastante, mejor hermano se escucha, ya, súper mejor, y ya que escuchamos a Nery también, hable un momentico Nery ahí, ah, sí, ¿qué digo? no, bueno, la talla de zapatos, sí, sí puede, si quiere, bueno, hay una, en Chile le decimos talla, como al, a un chiste puede ser, Isaac, sí, a una anécdota, bueno, ustedes saben que Isaac toca piano, y yo toco guitarra, ¿cierto? bueno, la razón por la que, yo no toco piano, es por la razón de Isaac, ya va a contar esto, ya va a contar esto, sí, bueno, yo de chico, de chico, chiquitito, me gustó el piano, y logré que, mi tío en este caso, me regaló un piano chiquitito, así de, cuatro octavos, algo así, como para la mele, así chiquitito, y fui a un ensayo, esperé que Isaac, y los músicos ensayaran, salieran, y yo estaba contento con mi piano, le quería ir a, a pedir a Isaac, que me enseñara, a tocar piano, así que fui con mi piano, me senté, se lo presenté, mi piano, del puerto del celular, y le dije, hermano Isaac, quiero aprender a tocar piano, y él miró el piano, me miró a mí, y me dijo, no, primero tienes que aprender a tocar guitarra, así que esa es la razón con la que, empecé a tocar guitarra, después ya me dio flojera volver al piano, y, y aprender, así que, por eso me quedé con la guitarra. Te, te dio el, el, como se dice, en español, challenge. Sí, me dio el desafío. El desafío. Por eso ahora, por eso ahora cuando viene alguien, y yo veo que toca bien guitarra, yo le digo que primero tiene que aprender a tocar piano, así no me gana. Yo no estoy hermano, estoy hermano, estoy hermano, estoy hermano, como dices, es un relajo. Voy a hacer, hermano Luis, voy a hacer una verdadera estafa el día de hoy, porque, tenía mi pianito funcionando, y ahora no funciona. Uy, qué cosa. Así que vamos a tener que, si, si hacemos el primer canto con, con dos guitarras, para salir, salir del paso, y, ver qué pasó con mi pianito, que lo tenía todo funcionando de tempranito, pero, bueno, algo pasó. Qué lástima. Bueno, ahí espero que el, que, algo pueda pasar para que comience a funcionar otra vez. Bien, pues. Bueno, y, a ver, vamos a, sí, sigue entrando ya, los saludos aquí, el hermano Samuel Nájera, de ahí, de Carolina del Sur. Cuánto echamos de menos esos tacos, hermano Samuel, y con harto Chile, picoso. Eso, ellos, y ellos sí hacen los tacos bien buenos. Sí, muy buenos. Ahí, saludos hermano Samuel. Uy, no hermano, ya no diga hermano, ya me está dando hambre, ese arroz con leche. Hermana Connie, saludo igual. Sí. Amén, amén, dice, dice, dice él, ya estoy al pie del cañón. Ah, debe estar haciendo taco, entonces. Saludos hermano Samuel, Dios le bendiga. Saludamos aquí a nuestro hermano Jairo Acuña, Dios me lo bendiga. Amén hermano Jairo, un placer de tenerlo aquí, escuchando con nosotros. Y, seguimos saludando aquí, mientras que, a ver si, el hermano Isaac, posiblemente, ahí puede arreglar su piano. Saludos a nuestra hermana Olga, saludos desde Monterrey, México. Que Dios la bendiga, mi hermana, un placer de tenerla aquí, escuchando con nosotros. Amén. Y también hermana Isabela, Dios me la bendiga, mi hermana, un placer, hermana, de tenerla aquí, escuchando con nosotros. Dice ella, Dios les bendiga, en gran manera, y gracias a Dios, por darles esas maravillosas alabanzas, son de gran bendición, en mi vida. dice nuestra hermana de Nicaragua, y es la esposa de nuestro hermano Manuel López, y es que es un pastor ahí en Nicaragua. Que el Señor la bendiga, mi hermana, un placer de tenerla aquí con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Ana Sharon Franco Pereira, Dios les bendiga, saludos desde Paraguay. Un saludo para usted, hermana Ana, que el Señor la bendiga, un placer de tenerla aquí con nosotros. Mi hermana Chito, eso no sé, ¿cómo se llama la hermana Chito? No sé, hermano, dice ella desde Maryland, desde Maryland. Ese es el nombre de pila de la hermana Alvarado. Saludes y muchas bendiciones, hermanos, desde Maryland. Un placer de tenerla aquí, hermana, que Dios la bendiga, y también saludamos a nuestra hermana Naleli. Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Toluca, México. Amén. Chalón, chalón. Vaya, vaya. Chalón. Alegría a los hermanos. Bueno, vamos a entrar, hermanos, a ver si podemos, ¿quieren empezar a tocar unos cantos, hermanos? Sí, sí, cantemos. Sí, cantemos. Ok, y más adelante podemos saludarnos a los otros hermanos aquí que nos dejaron otros mensajes. Entonces, no sé cómo tiene ahí el piano, hermano. Aún está cojo. Ah, ok. Bueno, con guitarra, entonces. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a entrar. Gracias. 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 Amén. 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 Así es. Amén. 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 medio medio mensaje es la hermana más linda la hermana Abigail Dios le bendiga a mi hermana es la esposa del hermano Nery dice saludos para los panelistas y al hermano Luis y a su familia ustedes siempre están en nuestros corazones los recordamos con amor y con la certeza de que podemos ver a Cristo en la tierra con el dulce amor fraternal con el que ustedes se manejan Dios le bendiga Dios le bendiga hermana Abigail dale un abrazo y un besito a la Amelia dígale que la extrañamos a ella mucho amén nosotros con Abigail como dijo el hermano Luis estuvimos en Estados Unidos yo por causa de estudio hice una pasantía ahí en la Universidad de Georgia que queda unos 40 minutos de su casa hermano Luis aproximadamente más o menos sí 35 minutos 35 minutos bueno depende si manejo a usted son como 20 minutos si manejo yo son como 40 una hora con usted sí entonces por causa de esta pasantía estuvimos ahí en la Universidad de Georgia y en un viaje de como dijo del hermano Fabián nuestro amigo Fabián estuvo con nosotros ahí visitándonos y nos hizo el contacto con el hermano Luis así que ahí lo conocimos conocimos a él en esa oportunidad conocimos también al copastor al hermano Wade y bueno es una historia que me gustaría contar más adelante un poco que un poco de mi testimonio con el Señor como el Señor me cambió en ese viaje me fui siendo alguien y volví siendo otro por la gracia del Señor más cerca de él más cerca de su amor pero ahí conocimos a nuestro hermano Luis compartimos hartas cosas con él él nos ayudó mucho en lo que es el diario vivir siempre estuvo muy preocupado de nosotros en una oportunidad yo había comprado un auto muy sencillo y el auto se fundió y ahí estaba el hermano Luis y nos prestó su vehículo no cualquier vehículo, era un Lexus así que no cualquiera pasa un Lexus un Lexus viejito sí, pero era una máquina el Lexus con ese sí llegaba en 20 minutos al culto y claro, son esas pequeñas cosas que como dice alguien por ahí las flores se dan en vida hermano Luis muchas gracias muchas de sus actitudes nos ayudó mucho a aprender cómo es el cristianismo cómo es dejar un poco las cosas materiales por ayudar al hermano ahí estábamos solos viviendo solos en un país ajeno no dominando 100% el idioma y ahí siempre estuvieron ustedes para ayudarnos para socorrernos así que le damos las gracias por eso hermano Luis a usted, a su familia a la hermana Cristina a las niñas eso fue una linda experiencia eso que el Señor le bendiga hermano Luis por eso gracias hermano Nery gracias pues fue un placer hermano de haberlos conocido conocido a ustedes y tener ese compañerismo con ustedes y bueno yo creo que eso es el deber de todo cristiano es ayudarnos el uno al otro yo creo que es eso es lo que el Señor nos manda a hacer y ayudar en lo que lo más que podamos hacer y bueno gracias a Dios hermano Nery que pudimos hacer un vaso de Dios para ayudarle a usted a su familia y bueno es a tenerle a usted como amigo y es es un placer para mí y también por medio de usted podemos conocer a nuestro hermano Isaac también y y bueno nuestro hermano Pedro nuestro hermano Fabián Palma nos está escuchando en este momento y y entonces si no fuera también por medio de él no lo hubiéramos conocido a usted hermano hermano Nery pero dice aquí el hermano Fabián maravilloso estos hermanos son mis amigos y compañeros de batalla y de muchos viajes en mi ministerio Dios puso en ellos un gran don para la música son una bendición para la novia de Jesucristo saludo también a mi hermano a mi amigo Luis Jesucristo familia y santos a mi hermano Fabián Dios le bendiga a mi hermano un placer de tenerlo aquí con nosotros y y a usted le toca ahí pronto entonces ya estoy ahí en comunicación con usted la próxima víctima si no 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 lo oímos hermano Isaac eh ya si tenemos que que eso fue la otra parte de nuestro aprendizaje crecimiento 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 como músico eh las salidas con los ministros con los predicadores éramos muy jóvenes y la iglesia es rica en dones de predicación y rica en dones de música entonces eh predicador que salía eh Fabián Palma eh Damián había muchos 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 predicadores ahí nosotros también nos adiestrábamos y acompañábamos a los predicadores habían unos predicadores que tenían eh jeje nuestro hermano Damián Espinosa era un soldado un soldado valiente de esos soldados de verdad que nos despertaba a las 5 de la mañana para salir a a correr a trotar para estar en forma así que imagínese después como estábamos en el servicio jeje casi quedándonos dormidos pero pero fue todo una muy buena enseñanza Fabián ha sido un gran influyente en lo que es en mi vida en sí toda mi vida y a nivel de composición y música crecimos con sus cantos acá así que es parte de nuestra vida es parte de nuestra historia y y he sido yo yo cuando yo supe que tenía esto de de la de la composición para mí Fabián me dio el mejor tips el mejor dato para poder ser asertivo y es que me dijo a mí me dijo cuando recién estaba escribiendo me dijo nunca te sientes a escribir una canción o sea que no manufacture algo que tiene que ser Dios dando entregando y regalando y he seguido esos sabios consejos los cuales son pequeñas cosas que a mí me han marcado por toda la vida tanto los consejos de mi padre y muchas cosas que uno va recibiendo en el camino uno las va atesorando y se va formando así que yo le doy gracias a Fabián a Moisés Griot que han sido grandes influyentes en mi vida en lo que es la música y la composición para no escribir cada cosa que uno que uno recibe o escucha por ahí o escucha por acá son grandes referentes de la composición cabe señalar no sé si conocen el canto mi fe en él fue nuestro hermano Moisés Griot que escribió ese canto y bueno todos los cantos que ha traído Fabián Palma que hemos crecido con ellos han sido de bendición para nuestras vidas ha sido bendición real pero una bendición real el cual nos ha fortalecido ha fortalecido nuestra confianza en Dios nuestra fe en Dios así que cabe también los saludos para ellos los cuales han sido parte de nuestras vidas y las cuales nosotros hemos podido aprender mucho con ellos porque también nos pusieron a prueba también nos retaron mucho yo recuerdo que Fabián y Moisés a mí y a Rolando nos retaban nos retaban mucho haz esta nota este acorde así que sí bien estricta la cosa ahora están más tranquilos la edad Fabián ya está abuelito es el abuelo Fabián así que yo creo que están más condescendientes quiero saludar a mi amigo Joseph Espinosa que está también ahí en vivo que es uno de los con los cuales hacíamos estragos musicales no sé si era era apiedrar el piano y romper el bajo pero ahí le rascábamos no hermano el hermano la música del hermano Fabián yo fui introducida a la música del más o menos como en el 2003 2004 y porque yo yo apenas había entrado al mensaje como en el 99 entonces ya para mí ha sido muy especial también la música de él ha sido bastantes veces que he andado en el carro y solamente me pongo a llorar porque uno entra a esa presencia y bueno yo creo que muchos también se sienten así de esa manera me imagino y hermano Isaac pues esperamos que usted pueda cantar uno de los que usted ha compuesto también entonces no sé si es posible aquí siguen aquí siguen entrando los saludos y todo son bastantes vamos a ver si más tardecito podemos tenemos tiempo de ahí poner unos cuantos de sus saludos pero queremos escuchar más música hermanos entonces no sé si tienen que tienen planeado pero pero háganle hermanos yo creo que están listos los hermanos para escuchar más este es un canto que escribí en un compañerismo con un amigo también hijo de pastor estábamos con un simple cuatro venezolano es un instrumento muy pequeñito que lo tengo por ahí y yo sabía muy pocas notas fue uno de los primeros cantos que escribí y este canto lo titulé mi alabanza y adoración hay una gran diferencia entre alabar y adorar así que y las dos cosas las merece nuestro señor merece nuestra adoración merece nuestra alabanza así que así lo lo escribí este cantito para la gloria del señor amén inmenso y precioso es tu amor para esta edad y tu santidad no existe el dolor no existe enfermedad de quien lo pueda curar a muchos a muchos llamó a pocos se escogió por gracia mi nombre escribió mi alabanza y adoración y adoración son para ti mi señor mi confianza está puesta en ti la roca de mi salvación no hay nada más grande que tu gran poder con todas con todas con todas mis fuerzas te alabaré mi alabanza y adoración son para ti mi señor mi confianza mi confianza está puesta en ti la roca de mi salvación no hay nada más grande que tu gran poder con todas mis fuerzas te alabaré fue el gran amor de su elección fue su gracia en mí es tan grande su amor perfecto amor siempre guarda de mí no temeré él me esconderá mi alma confía en ti aquí estaré esperando por ti alzando mi voz hacia ti mi alabanza y adoración son para ti mi señor mi confianza está puesta en ti la roca de mi salvación no hay nada más grande que tu gran poder con todas mis fuerzas te alabaré y alabanza y alabanza y adoración son para ti mi señor mi señor mi confianza mi confianza está puesta en ti la roca de mi salvación no hay nada más grande que tu gran poder con todas mis fuerzas te alabanza te alabanza te alabanza mi alabanza y adoración no lo escuchamos hermano disculpa hermano estoy estaba ahí en mudo para asegurarme que todos están escuchando bien hermoso canto hermano hermano isaac hermoso es la primera vez que lo oigo ese canto yo hice la se escuchó la guitarra verdad si muy bien se escuchó todo súper bien ese canto tiene una anécdota muy bonita y en realidad es que yo un día un sábado por la noche soñé que el señor me decía estás seguro yo le decía al señor por qué me amas por qué me amas sabiendo tantos buenos tantas personas mucho más merecedoras que uno personas incluso más educadas que uno pero no es del que quiere ni del que corre entonces yo lo único que sentí que él me dijo es que yo te amé a ti en mi soberana gracia en mi soberana elección yo te escogí a ti así que de ahí que salió esa segunda estrofa que dice fue el gran amor de su elección fue su gracia en mí así que fue un acto de amor eso es yo siempre digo que nunca dejaré de agradecerle por su gracia y su misericordia porque si no fuera ni fuera por eso donde estuviéramos nosotros en este momento amén gracias a todos que nos están escuchando como por favor compartan esta transmisión con otros y que reciban si usted está siendo bendecido que ellos también puedan ser bendecidos también por medio de ustedes compartiendo queremos saludar a nuestra hermana yo creo no sé si la puse aquí la Nelly Dios les bendiga hermanos saludos desde Toluca México amén hermana Dios les bendiga también queremos saludar a nuestro hermano Eddie Alegría saludos a todos en especial a Nelly Villegas Escobar y a Isaac Dios les bendiga mi hermano Eddie amén amén es su cuñado esposo de la de la hermana de Abigail de mi esposa también es mi primo político acá los Manrique son muchos son muchos los Manrique invadimos también acá somos una iglesia somos una iglesia o sea somos hartos Manrique acá en Santiago de Chile hay bastante de su familia ahí en la iglesia hermano Isaac sí yo sé que su papá es un ministro cierto sí correcto él es un predicador y un anciano musical del tabernáculo tiene un don hermosísimo en cuanto al líder en la adoración es un hermano muy humilde con el cual también obviamente he aprendido muchas cosas así que sí eso tiene un espíritu muy agradable y bueno lo pueden ver en los devocionales los hermanos están en las grabaciones ahí es un tremendo tremendo don y yo nada más que seguir aprendiendo de él yo lo he oído a él cantar y canta excelente entonces no pude sacar la voz pero lo intentamos lo intentamos hay que seguir ahí está siguiendo los pasos y llegar ahí a ese punto hermano no hermano isaac es tremendo hermano dios lo bendiga amén gloria a dios y bueno aquí diferente hermano dice el hermano samuel arriba chile y también que arriba méxico disculpe escribí yo un canto para una hermana mexicana mexicano así que también me animé a hacer un canto mexicano o si si ah bueno si nos puede compartir entonces sería sería bueno y bueno yo digo arriba colombia también cierto los que los de colombia nos están escuchando amén amén aquí seguimos saludando todos nuestros hermanos el hermano jose enrique espinoza creo que ahorita genial dios les bendiga les faltó el bajista gran amigo gran amigo jeremías dios les bendiga amigos saludos al compadre desde paraguay amén hermano dios les bendiga hartos amigos hartos amigos hartos hartos el hermano jeremías creo que dios les bendiga saludos a los amigos desde paraguay saludos al compadre neri villegas e isaac manriquez amén hermano dios les bendiga a ver aquí aquí hermano hermano neri o hermano hermano isaac pidieron hicieron una petición no sé si ustedes están recibiendo peticiones yo no estoy muy atento al estoy más que nada siguiendo ahí lo que usted está en la pantalla así que a ver aquí lo estoy buscando es la hermana jared jared que de ahí de carolina al sur creo que estaba pidiendo que si podían cantar lo tenía aquí ya no lo encuentro nos salvamos a ver a ver aquí a ver si es si es este bueno la hermana conny dice saludos a estos grandes músicos aquí lo encontré dice podrían cantar el canto un día regresaré ese hermano ajá ese nos atrevemos ese ese es uno de Fabián no ese es uno que compuse yo ah ok ok un día regresaré y lo compuse para el aniversario del tabernáculo el año pasado fue una muy bonita experiencia como el señor me regaló ese canto así en resumen muy cortito yo estaba sentado acá en este sillón claramente estaba un poco más ordenado pero estaba escribiendo un canto andino muy alegre estaba escribiendo un canto andino muy alegre y estaba escribiendo la segunda estrofa y la segunda estrofa del canto andino que dice el acusador y todo su infierno apartarme quieren de mi señor no es cierto pero mi Dios es el abogado el juez de todo él es nuestro abogado él es el juez y más encima es el sentenciador así que él llevó nuestros pecados al mar del olvido entonces cuando yo estaba escribiendo esa segunda estrofa estaba en un momento de locura un momento muy especial de inspiración y cambié la hoja y al bajo y en el cuaderno escribí un día regresaré y más arribita puse las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos podamos descansar así que fue muy especial porque se escribieron dos cantos en un momento muy 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 rápido así que espero que les guste este canto que ha sido también de muy buena bendición para mí vamos a ver si nos sale ¿se escucha el piano? sí hermano sí lo escuchamos al finalizar este camino carruajes vendrán desde la gloria me llevará de vuelta mi heredad gloriosa será esa mañana cuando al fin podre mis ojos verán al rey las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos pueda descansar cuando en sus brazos pueda descansar mi señor ahí yo quiero estar o si aguardaré ese gran día las pruebas no me detendrán él me escogió fue su elección y me hizo un vencedor nada podrá impedir que suba yo un día un día regresaré a mi heredad mis ojos verán la gloria de su majestad a la tierra de libertad una mañana llegaré este mundo dejaré volveré a mi hogar al finalizar este camino carruajes vendrán desde la gloria me llevará de vuelta mi heredad gloriosa será esa mañana cuando al fin podrán mis ojos ver al rey las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos pueda descansar con mi señor ahí yo quiero estar un día regresaré mi heredad regresaré a mi heredad mis ojos verán la gloria de su majestad a la tierra de libertad una mañana llegaré este mundo dejaré yo volveré yo volveré a mi hogar un día regresaré a mi heredad cuando mis ojos verán la gloria de su majestad a la tierra de libertad una mañana llegaré este mundo dejaré yo volveré a mi hogar a la tierra de libertad a la tierra de libertad una mañana llegaré a este mundo dejaré yo volveré a mi hogar a la tierra de libertad una mañana llegaré este mundo dejaré yo volveré a mi hogar Aleluya yo volveré a mi hogar donde él no sabía de donde venimos regresaré a mi heredad tengo un problema que se me olvidan las letras de los cantos las escribo yo después no me acuerdo tengo que andar siempre con el torpedo no hermano pues si yo no tuviera la cabeza pegada sobre mi cuerpo yo la dejaría por ahí y el hermano Nery no se acuerda la talla del zapato de él entonces bueno estamos todos en las mismas hermano Nery solamente quería confirmar con usted 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 el testimonio que usted dice dijo ahorita que usted quería compartir posiblemente en otra ocasión usted usted ya lo había contado cierto ahorita no 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 lo había contado en otra instancia no acá en este momento ok no sé si usted quería contarlo o quiere en otra oportunidad o qué bueno es sencillo lo puedo es más que nada un pequeño lo que me pasó a mí también también contarlo para las generaciones de jóvenes que se están formando por la gracia por la gracia del señor pertenecemos a un ministerio sólido del ministerio del pastor Pedro Peralta quien nos ha guiado en este en este camino cristiano y también aparte del camino cristiano también en este camino en que hemos servido al señor a través de un instrumento como dice Isaac llegan llegan tentaciones en el en el tema de de tocar en otras en otras partes no sé si usted supo hermano Luis que yo bueno yo antes de y ahí voy a entrar al testimonio antes de de llegar a la iglesia a ustedes yo iba a una iglesia bautista ahí en ahí en Athens donde estábamos donde estábamos y porque no sabía que habían iglesias del mensaje alrededor claro no yo no sabía y además que la única que sabía era la del hermano Luke Gibson en Carolina del Sur pero había que ir en auto y yo no contaba no contaba con un vehículo para poder transportarme que era aproximadamente casi una hora de viaje así que bueno antes de este viaje a los Estados Unidos en mi en mi carrera de de cristiano estaba estaba muy muy disminuida podría decir que casi iba al culto pateando piedras como se dice mirando todo lo malo porque cuando uno quiere cuando uno quiere ver las cosas malas el diablo se las va a mostrar y eso te va a ir sacando del compañerismo te va a sentir quizá alguien le ha pasado rechazado yo no me sentía rechazado pero sí sí empezaba a ver las cosas las cosas malas que no eran tan malas para mí eran malas pero no son malas y bueno estaba muy muy decaído en lo que era la vida cristiana la vida espiritual y este viaje a los Estados Unidos por 10 meses era la la era la situación perfecta para dejar de ir al culto primero y y lo digo con vergüenza pero también como un testimonio como un testimonio fuerte claro yo yo estaba escapando era la era la era la era la oportunidad perfecta así que queriendo escapar usted sabe Dios siempre aunque estemos en lo profundo del hoyo el Señor nos va a ver como dice los salmos si yo me escondiese en el Seol allí tú me mirar tú me mirarías y me encontrarías no nos podemos escapar del Señor y el Señor tenía un plan conmigo y aún así estando en con este tipo de amnesia un tanto olvidando el gozo de la salvación como dice la Biblia dejé de ir al culto pero allá estando solo después de un mes claro uno o dos meses después de estar allá empecé a necesitar al Señor porque aquí yendo al culto aún así estaba acumulando esas millas que estábamos hablando al principio cierto con solo ir al servicio escuchar la palabra la palabra seguía siendo sembrada entonces yo empecé a buscar del Señor y se abrió esta posibilidad de ir a una iglesia bautista porque no había iglesia del mensaje cerca y empezamos a hacer lo que habíamos sido enseñado en el ministerio si toca un día domingo y usted anda pescando usted debiese ir a una iglesia a cumplir con su deber cristiano si usted anda en cualquier parte tiene que hacerlo nosotros no lo estábamos haciendo así que encontramos esta iglesia bautista y empezamos a asistir y aunque no lo crea en la iglesia bautista sentí no sé cómo expresarlo sentí un vacío yendo a la iglesia preparándome para ir a la iglesia orando antes de ir a la iglesia diciéndole al Señor que me hablara que me sentía solo que me ayudara me sentía sin un sustento y empecé a orar al Señor y en la iglesia bautista no pasó eso no fui capaz de hacer esa conexión y esto lo explico fácilmente es como que si yo me conectase a la corriente pero no me daba la corriente está la hembra y el macho para conectar y no pasaba nada hasta que bueno llegó Fabián y mi primer culto en una iglesia del mensaje fue donde el hermano Gibson y ahí todo cambió para mí ahí todas las canciones hablaron de hecho desde las canciones empezaron a hablar a mi corazón me acuerdo que el hermano devocionalista cantó esa when we all get to heaven what a day of rejoicing that will be y para mí eso fue ¿cómo es en español esa canción? cuando estemos en gloria en presencia de nuestro redentor es algo así en español entonces ya eso ya 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 las palabras ya causaban algo en mí cuando cantaba cuán grande es Dios cuán grande es Él 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 estuvo sustentándome todo todo ese tiempo y ahí y ahí puedo decir que tuve una transformación en mi vida cristiana mi vida dio vuelta 180 grados y eso se fue viviendo también en los frutos familiares con mi esposa empezamos a dedicarnos más al Señor a presentarle esto de una mejor forma a nuestra hija hablando que Dios es amor Dios es todo y entendimos muchas cosas entendimos entendimos un poco el caminar de la caminata cristiana aunque yo yo siempre fui a la iglesia y fui músico y este es el mensaje que siempre le trato de transmitir a los jóvenes yo me encargué mucho de ser músico de tratar de ser un mejor músico pero pero descuido un poco lo que es ser un cristiano y ser un cristiano es buscar cada vez más del Señor en los servicios en cualquier actividad que uno tenga me siento como predicador bautista con el piano así que y eso eso ese es mi testimonio mi vida fue cambiada desde allá en adelante porque esto fue un proceso después conocimos a nuestros hermanos preciosos hermanos que se congregan ahí en Gainesville a la familia Torra a la cual les mando un saludo lo amo mucho con todo mi corazón nuestra familia igual ellos nos recibieron y luego después ya empezamos a asistir ahí al tabernáculo de nuestro amado pastor Samuel que que esperemos que esté que esté mejor dentro de lo de lo que ha pasado ahí Dios también levantó bandera de victoria estamos seguros de eso así que claro esto fue una transformación hermano Luis usted cuando me conoció yo ya era nuevo ya no hermano gracias hermano Nery por compartir eso porque son esos testimonios así del corazón que verdaderamente le ayudan a otros también pensar en sus caminos yo lo trato de decir fuerte porque es fuerte y es la verdad o sea no hay que darle la gloria al diablo diciendo que que yo me quise quedar en la casa sino que hay que darle la gloria a Dios de que de que él su luz me encontró de su mano salvadora su gracia que aunque mi pecado aumente su gracia siempre es más grande y sabe que hermano Nery todos nosotros yo creo que hemos tenido esos momentos así y nosotros necesitamos esos momentos para poder apreciar lo que el señor ya nos había dado ya nos había mostrado y bueno hermano pues gracias a Dios que estamos está aquí y el señor tiene grandes cosas para usted hermano entonces también si estamos esperando por las bendiciones cada vez más ricas que el señor nos ha dado ha sido una caminata ha sido una caminata larga muchos hermanos que vienen de acá el mensaje llegó en el año 73 y ha sido una caminata larga de 45 años y ciertamente ciertamente lo que Dios un día sembró eso germinó y hoy en día estamos dando fruto de aquello no obstante todas las batallas que hemos pasado todas las pruebas de diferentes maneras el diablo esa es su función amigo que nos está escuchando el diablo tiene una sola razón y es que tú no creas en Dios que tú hables mal de Dios que tú no creas en Dios así que aférrate a él nunca hables mal de Dios él es nuestro padre amoroso que quien nos ha amado tanto nos ha amado de tan grande manera que es un misterio tan grande tan grande el saber que él cubría el tiempo la eternidad y se desbordaba por ella y se vino a ser tan pequeñito tan pequeñito y poder habitar en nuestros corazones eso debe con triñir nuestros corazones y entender de que en realidad no somos nada sin él de que lo que poquito podamos saber aún así Dios es el que hace la diferencia y estamos en sus manos estamos en sus manos estamos viendo los sucesos que están pasando en este mundo oscuro terrible por el cual nos ha tocado vivir pero para la novia de Jesucristo es el tiempo más glorioso en el cual en el cual nos ha tocado vivir para poder un día de estos que estos cuerpos mortales estos cuerpos llenos de fallas estos cuerpos pecaminosos se conviertan en cuerpos celestiales y poder encontrarnos con esa teofanía y encontrarnos con nuestro Señor en el aire cuando Él venga un día de estos que sea muy pronto estamos esperando por ello es por eso que cantamos estos cantos escribimos estos cantos porque estamos anhelando que el Señor venga por su novia es el anhelo en ustedes ese mismo anhelo debe tener cada cristiano como dice la palabra de Dios en el apocalipsis que el espíritu y la novia dicen ven entonces amén si usted tiene el espíritu de Dios en usted eso es lo que usted va a estar pidiendo y todo lo que usted hace toda su vida va a estar alrededor de eso ven Señor Jesucristo ven amén 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 hermano Isaac que bien rapidito que diría usted o que le que consejo le diría usted al joven que nos está escuchando de que posiblemente él se siente así como el hermano Nery se sentía que aunque tocaba música y todo pero parece que como que había un vacío dentro dentro de él o ella mi situación no fue tan distinta y aquí hablamos le hablamos a los jóvenes o a los hermanos que están en esto cuando uno es músico tiene hay dos hay dos cosas que están batallando la primera es nuestra sed natural de saciar ese eso que tiene rico la música de que nos llena de saber que no todos pueden quizás pueden hacer esto de que es algo especial entonces tenemos esa esa pequeña batalla entre que queremos brillar nosotros queremos ser nosotros y olvidamos la cosa principal que es nuestro espíritu y de que si Dios nos regaló este don nos obsequió este talento era para edificar y ayudar al pueblo de Dios esa es nuestra función no somos grandes cantantes ni tremendas personajes para nada somos siervos los cuales ayudamos al pueblo a poder entrar en el espíritu entonces somos simplemente ayudadores de atmósfera creadores de atmósfera entonces cada hijo de Dios tiene da de gracia de lo que gracia ha recibido entonces claro están esas dos batallas no es cierto de una saciarse uno como músico pero la otra después entender que estamos haciendo un servicio para Dios así que buscar el equilibrio claro hay que buscar un equilibrio ahí entre entre esas dos cosas pero claro cuando uno es joven lo único que quiere es tocar música tocar música tocar música y el tema y el tema espiritual es tanto o más primordial en esto porque hay que aferrarnos a Dios hay que aferrarnos a la palabra para que él pueda usar estos vasos así que bueno mi consejo dígame me va a preguntar algo no hermano solamente quería decir que porque ahí entonces si si ahí uno está tocando la música y todo y y dejando al lado las cosas de Dios no poniéndolas en importancia entonces ahí está la tentación entonces para irse a a a la música del mundo y empezar a tocar así de esa manera cierto hermano exacto es un paso es un paso Dios tiene que tomar el control y tiene que tomar el control de nuestras vidas y nosotros rendirnos y eso es lo que a mí me pasó por eso yo ese yo quizás el consejo que puedo dar es a través también de mi vida y de mi testimonio yo tuve una infancia en el mensaje muy tranquila y siempre pensé que era yo el capaz de hacer cosas siempre dije oh Isaac Manrique puede hacer esto Isaac Manrique puede tocar el piano oh Isaac Manrique y en qué momento dejamos de lado Isaac Manrique y ponemos a Dios en primer lugar entonces a Dios no le cuesta nada porque nosotros no somos indispensables no somos repetibles pero no somos indispensables así que el señor tiene que no le cuesta nada bajar al altivo entonces a mí me sucedió eso a mí me bajó simplemente dijo Isaac Manrique tú tengo más que me van a adorar tengo más instrumentos por el cual acudir entonces cuando uno logra humillarse logra entender entender que estamos haciendo un servicio para Dios y que no somos nada que la única diferencia que hay entre un mundano y nosotros es Dios entonces cuando proclamamos eso y entendemos que es Dios en el asunto entonces vamos a tener una vida victoriosa y a los jóvenes ánimo mucho ánimo es me imagino que las pruebas de hoy en día satánicamente son brutales pero eso solamente lleva a un lugar a la perdición al infierno muerte muerte pero tenemos un camino más excelente él nos proveyó un camino más excelente a través de esa sangre preciosa él descendió un día quiso bajar y restaurar y redimir lo que se había perdido allá en el Edén entonces Dios nos dio todo o sea tenemos todo tenemos mensaje palabra nos dio un mensajero nos abrió sus misterios y nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno cantemos al Señor sigamos su senda mantengámonos aferrados a esa señal a esa sangre preciosa permaneced en Dios así que no hay otro lugar no hay otro mejor camino mi hermano si tú piensas que estás en un lugar mejor que no que tengo amigos de la universidad que son mejores que los amigos de la iglesia no que tengo amigos que me invitan allá y me tratan mejor y es exactamente lo que el diablo quiere tratarte muy bien así es con mucho confort ¿no cierto? tenerte tranquilo muy entretenido pero eso solamente conduce al infierno así que ánimo a los jóvenes este es el mejor lugar y y ya no hay más tiempo yo creo que las señales están cumplidas todo lo que dijo un profeta se ha cumplido entonces estamos solamente esperando ese día maravilloso glorioso que el Señor nos pueda arrebatar de esta tierra de pestilencia y de esta carne pestilente así es hermano hermanos muchas gracias hermanos por las palabras hermano Nery gracias por ese testimonio hermano y yo creo que que eso va a ayudar y esperamos que eso ayude a alguien que los los errores de nuestras vidas que puedan ser pasos para otros poder ver eso y y también hermano Isaac igualmente muchas muy buenas palabras vamos a así que a saludar nuestra hermana rapidito a la hermana Verónica Bautista Dios te bendiga mi hermano Isaac y al hermano Nery que bendición poder oír sus experiencias en el Señor saludos a todos los hermanos que hacen posible la transmisión saludos desde Lima Perú hermana Verónica Dios le bendiga placer hermana de tenerla aquí con nosotros y hermano José Benjamín Peña saludos hermano Isaac y Nery somos somos muy bendecidos con tan bellos dones Dios los bendiga el hermano José Benjamín Peña bueno además de ser un gran hermano un gran predicador y devocionalista su esposa es la que pintó este cuadro en óleo su esposa es una verdadera artista se ve muy bien en el cuadro así que muy buena muy buen artista entonces saludos para la hermana Sara que ella dibujó ese tremendo cuadro tremendo tremendo porque yo yo pensaba que eso era esa era una foto no no es pintura pintura wow bueno que bueno la felicito hermana y muy hermano la esposa del hermano Benjamín José Benjamín Dios los bendiga hermanos un placer de tenerlos aquí con nosotros espero poder conocer a todos estos hermanos de ahí de Chile pronto cuando venga cuando venga amén amén hermano Nery dice el hermano Samuel Nájera ahí ocupa la Gibson hermano Nery sí el hermano Samuel tiene una guitarra que es de mi sueño él la tiene ahí para tocar para su gusto todos los días ah sí sí y aquí tiene una también aquí con nosotros hermano Nery ah verdad sí me tengo llena la casa nuestro hermano Iván Flores nos está escuchando por medio de YouTube dice saludos desde Talca Chile se escucha muy bien bendición a todos ustedes hermanos saludos hermano Iván Dios le bendiga a mi hermano gracias a los amigos del audio que están acá sí amén a el hermano Marcos Peña Dios les bendiga a mi hermano saludos a todos les saludo desde Los Ángeles Chile amén hermanos Dios les bendiga a mi hermano Marcos un placer de tenerlo aquí con nosotros el hermano José Benjamín saludos a Isaac y Nery desde Tres Pinos Chile y dicen los hermanos dicen los hermanos wow me encanta un día regresaré es una bendición para mí del hermano y saludos desde Talca Chile el señor bendiga grandemente nuestro hermano Iván Flores y por aquí hermano Isaac le manda saludos dice soy soy dice hola Isaac soy soy para mí soy no le va a mandar saludos al hermano Nery soy saludos creo que no trabajé mucho esa relación con soy así que está trabajando la guitarra hermano por eso hermanos aquí y otros todavía siguen ahí mandando saludos hermanos entonces yo creo que estamos listos para otros y pueden cantarnos o tocar otro hermano Isaac ¿qué les parece? cantamos el pastor en el año 2012 escribí este canto en dos escribí este canto que habla de la gloria del señor habla de yo creo que hice un megamix de todo lo que es salvación redención deposité todo lo que tenía en ese canto y ha sido una bendición para mi vida y lo escribí realmente por ánimo del pastor el pastor dijo quiero cantos que alaben a Dios que le den la gloria a Dios en ese tiempo así que salió este canto que habla de la gloria del señor amén de la gloria de la gloria mi mi fuente es el señor él es mi dios él me escogió con sus manos de amor sus morales mi fuente voy a cantar el señor él es mi dios él me escogió él me escogió para habitar para habitar para habitar en sus moradas y me le hicieron me escogió mi nombre escribió y me lavo quitó mi temor Con su poder Toda la gloria Toda la gloria es Para el Señor mi Dios Mi adoración Es para Él Rey de mi vida Exaltaré A quien me amó Es su gracia Que me tiene en pie Bajo sus alas Seguro estaré Sobre esta roca Y pasarán Mis días aquí Y se fundirán Con la eternidad A su nombre Y a su majestad Sea la gloria Él es el Dios De mi salvación No hay como ver Él me formó Él me formó Con sus manos De amor Y yo le quiero adorar Levanto Levanto mi voz Con gratitud Hacia su altar Pues merece La gloria Y el honor Por toda la eternidad Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria gagnada Toda la gloria A su amor sey Él nos da En видите Seguro estaré Sobre esta roca Y pasarán mis días aquí Y se fundirán con la eternidad A su nombre y a su majestad Sea la gloria A su nombre y a su majestad Sea la gloria A su nombre y a su majestad Gracias hermanos por compartir Esas inspiraciones Con los hijos de Dios Yo sé que como muchos dicen aquí Preciosa alabanza Exaltaré casualmente Hoy pasé escuchándola todo el día Una bendición Dios bendiga a mis hermanos Grandemente Hermana Priscila Velázquez Amén Amén Dice nuestra hermana Charon Manríquez Dios les bendiga Amo esta alabanza Saludos desde Freira Chile Mi hermana Menor Es su hermana Ok Saludes hermana Charon Dios les bendiga Ella sigue cantando Ah Pues Yo me imagino que sí Corre por la familia Sí Y ella dice Dios les bendiga Amo esta alabanza Toda 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 la gloria Amén Hermano Nery Dice soy Hello to Nery Dice ella que usted Va a traer ella Al zoológico Cuando vamos a Chile Sí Sí Claro Sí Claro Mira todos los zoológicos Que hay en Chile Para los que no saben Soy es mi hija Es mi hija menor Y esa es mi esposa Cristín Caringalo Urrego Está ahí Y dice la hermana Trudy De la iglesia de nosotros Dios les bendiga Isaac Saludos 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 Amén Amén God bless you Sister Trudy Greetings God bless you Sister Amén Do you want to say Something to her In English? Tengo el inglés Oxidado Sister Trudy She says She says That he has His English So it's a little bit Rusty Yeah But anyway We are going to See you soon Sister We are going to Travel with Fabian This next month We are going to If If God's Will We are going to Be there with With brother Luis Urrego And The other brothers So We'll meet you there Amén 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 Si El hermano Neri Acabo de mencionar Que él y el hermano Fabian Van a estar Por estos lados El En el próximo mes Entonces por ahí Tenemos planes Para ellos Estar ahí En diferentes cultos Diferentes lugares Ahí Hermano Fabian Predicar en diferentes lugares Y entonces Muy bueno De poder ver A nuestros hermanos Aquí con nosotros Otra vez Estamos Nos vemos la hora hermano Mano Neri Si yo me estoy cuidando Harto porque No puedo viajar Si Con dolor de cabeza Y algo así Así que Que Dios nos mantenga Hasta ese día Cuídese Y dígale también Al hermano Fabian Lo mismo Si Estamos Estamos cuidándonos A ver hermanos Hermanos Tienen Tienen Otro más Para Para Comenzamos Un poco tarde Entonces Nos deben Más tiempito Aquí todavía Tenemos bastantes Personas Escuchándonos Viéndonos Mientras que Ahí busca algo Hermano Pues seguimos Aquí saludando A nuestros hermanos Que mandan Saludes El hermano Darwin Medina Dios les bendiga A mis hermanos Y amigos Desde Venezuela Un abrazo fraternal Amén hermano Darwin Un placer De tenerlo Aquí con nosotros Señor le bendiga Hermano Y también El hermano Ángel Flores Saludos Dios les bendiga Desde El Salvador Hermanos Excelentes Músicos Dice Él Gloria al Señor Hermano Dios les bendiga Hermano Ángel Y el hermano La hermana Socorro Chévez Saludos Desde Nicaragua Dios les bendiga Mi hermanito Isaac Muy lindo Los cantos Amén 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 Socorro Dios les bendiga Dios les bendiga Canciones Canciones ¿Usted sabe Su gracia? Miren 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 manos Vea Podemos Si quieren Podemos cantar Una Una Dos más Pero yo creo que Sería bueno hermano Si podríamos terminar Más adelante Con la La fiesta De los vencedores Pero por supuesto Por supuesto Por supuesto que sí Tendría que traerme Ahí tenemos algo Para animar la cosa Amén Saludos hermana Mis Mis ladies García Saludos Para nuestro hermano Isaac Manriquez Que Dios le bendiga Grandemente Dice la hermana Mis ladies Un placer De tenerla aquí Con nosotros Escuchando El hermano David Castañeda Saludos desde México Bendiciones Excelentes músicos Gloria a Dios Más David Saludos al hermano David Amén Amén El pastor Va a seguir saludando O doy la introducción A este cantito Haga el hermano Isaac Sí El pastor está Predicando Sobre El mensaje La señal Así que De ahí que Este canto Salió Muy 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 Del éxodo Muy éxodo Pero Fue una bonita bendición El saber De que Esa señal Estaba aplicada En el de la puerta Y esa señal Era vida para nosotros Y muerte para el mundo Así que Cantaremos De esa Bendita sangre Del Señor Amén En tiempos De oscuridad En tiempos De densas tinieblas La última plaga Muerte será Pero tú Mi Dios Nos has dado Un cordero Sangre de vida Salvación Me dará Es mi vida Aferrada A la señal Esa sangre Es buena Para mí Aplicada Está Para mi salvación O seguridad Esa señal Esa señal Cubriéndome Es mi vida Aferrada A la señal Esa sangre Si es buena Para mí Y cada Está Para mi salvación Para mi salvación O seguridad Esta señal Cubriéndome Lejos Ahora nosotros En el lodo Mi rostro Mi rostro Avergonzado Buscando Una luz En la oscuridad Pero tú Mi Dios Mi condición Lo miraste Tu sangre De vida Mi de eterna Me dio Es mi vida Aferrada A la señal Es esa sangre Si es buena Para mí Aplicada Está Para mi salvación O seguridad Esa señal Es la señal Cubriéndome Es la señal Es Mi vida Está aferrada a la señal Esa sangre Si es buena para mí Aplicada está Para mi salvación Oh, seguridad Esta señal comiéndome Oh, seguridad Esta señal comiéndome Esa bendita seguridad Amén, amén La señal que es nuestro El Espíritu Santo El mismo Espíritu de Cristo Es la señal que nosotros debemos de estar Demostrándole al mundo Amén Amén Y que debemos de tener nuestros hogares Igual Amén Gloria al Señor, hermano Isaac Hermoso, hermoso Muchas gracias, hermanos Y Dice aquí Nuestra hermana Tamara Calderón Dios les bendiga Maravillosa inspiración En mi vida Aferrada a la señal Esa sangre Si es buena para mí Gracias, Señor Por estos dones Saludos Saludos Hermana Dios les bendiga Hermana Tamara Hermana Esther Salmerón Esa alabanza Está muy buena Una de mis favoritas Que el Señor Jesucristo Les bendiga Desde México Es mi vida Aferrada a la señal Amén Hermana Esther Dios les bendiga Este feedback Es muy bueno Como que a uno Lo motiva Si, si A mi me gusta También El hermano Iván Reyes De ahí El Cabernáculo Dios les bendiga Hermano Iván Ah, hermano Iván Dios les bendiga Dios les bendiga Que bueno Tener la conexión Ahí con usted Que el Señor Les bendiga Amén Saludos Hermano Iván Dios les bendiga De todas las familias Reyes Son bastante Ellos los reyes Si, ahí Todos El pastor La grande familia Si A todos los Los hermanos Amigos De ahí Norma Vázquez Saludos Desde México Dios les bendiga Y saludamos También a nuestra Hermana Patricia Ponce Miranda Dios les bendiga Precios cantos Saludos desde Costa Rica Tabernáculo Emanuel Amén Hermana Ahí de la iglesia El hermano Eric Chacón Amén Amén Dios les bendiga Si me escuchan bien Hermanos Si, muy bien Ok Usted no escucha bien Si, lo escucho Súper bien Súper bien Hermanos Hermano Que La hermana Aquí nos está diciendo Que si pueden cantar el himno Un día regresaré Pero Ese ya lo cantamos Ya lo cantamos Ah, sí, sí, sí Hermana Miss Ladies García Si quiere Ahí está el himno Esto está siendo grabado Entonces usted puede ahí Regresar ahí en Facebook Y poder escuchar ahí El canto Si quiere Ah Y Bueno Yo No sé hermanos Si quieren Si quieren Cantar uno Ah Ah Me gusta mucho Ah Uno de los que Canta el hermano Fabián Ah Se me olvida el nombre O porque no cantamos Mi fe en él ¿Saben ese? Por supuesto Entonces que están ahí Saludamos a nuestro hermano Lucas Cardona De ahí de Honduras Pastor Lucas Cardona Dice Dios les bendiga Amados Desde Honduras Un celo especial Para todos ustedes Saludos mi hermano Lucas Dios les bendiga Mi hermano Placer de tenerlo Aquí con nosotros Un himno Prácticamente De la novia Este canto Compuesto por nuestro hermano Moisés Griot Una tremenda inspiración Que el Señor Le regaló a nuestro A mi amigo Y hermano Amén Muchas veces Dios sabe Hablado aquí De distintas formas Quizás Pero en esta edad Su promesa Dio De sacar un pueblo A la eternidad He vivido así Esperando ese momento Y todo mi ser Está descansando en su palabra Mi fe en él Mi fe en él Me sacará de aquí Nunca huir De una promesa De una promesa Igual De la eternidad Un día Romperá Romperá mi carragel Y a su presencia Ángeles Me llevará Fueron los que anhelaron Para un ser Parte de esta novia De la eternidad Del fin Pero él Escojo Un pueblo Especial Que amaría Que amaría Su palabra Hasta el final Y no importa Total de su venida Total de su venida Permanecerá Aferrando su palabra En su corazón En su corazón Es mi fe En él Me sacará De aquí Nunca huir De una promesa Igual De la eternidad Un día Romperá Romperá Mi carruaje Y a su presencia Ángeles Me llevará Mi fe En él Mi fe En él Me sacará De aquí Nunca huir Una promesa Igual De la eternidad De la eternidad Romperá Mi carruaje Y a su presencia Ángeles Me llevará Oh Y a su presencia Ángeles Me llevará que su presencia, ángel, me llevará a mi fe. Gloria al Señor. Aleluya. Es esa fe continua, hermanos y hermanas, que nos van a llevar hasta el próximo paso. Y en un día de estos estaremos en esos cuerpos que anhelamos otra vez a la edad de 21 años. 18 a 21, dijo el profeta. Así es, así es. Nuestra caballera, todo. Todo, hermano Nery dice amén a eso, ¿cierto? Amén, sí. También dijo amén. Dijo amén por ahí. Seguieron todos aménes portugués. Amén, amén. Hermano Isaac, la hermana Norma Vázquez pidió que si puede cantar Novolveremos Atrás o Su Gracia, si pudiera cantar alguna de estas, hermano. ¿Usted sabe alguno de eso? Su gracia parece. Su gracia. Está bien. No se sabe todas mis canciones, esa es la verdad. Es que, hermano Nery, me la está cobrando porque le dije que no practicará piano, que practicará guitarra. Sí, su gracia, necesito el torpedo. Está bien, hermano. Ahí, ahí, mientras que, hermano Lucas, pastor de Honduras, dice, el placer es mío, recibiendo la bendición a través de ustedes. Amén, hermano Lucas, que su gracia y su misericordia sea siempre. Amén, hermano Lucas. Amén, hermano Lucas. Amén, hermano Lucas. Alrededor, no me dejará, Él siempre estará, Él nunca fallará. Su gracia es que me sostiene aún en medio de la oscuridad, y sé que pronto Él me llamará, en su eternidad le veré. En su sendero caminaré, el fiel sustenta mis pasos, no resbalará. Él cerca estará, mis fuerzas renovarán. Mi ser un día, gracia cambió, y en pie mantiene mi caminar, y me llevará al celeste hogar. Señora gracia, su gracia es que me sostiene aún en medio de la oscuridad. Y sé que pronto Él me llamará, en su eternidad le veré. Su gracia es que me sostiene aún en medio de la oscuridad. Y sé que pronto Él me llamará, en su eternidad le veré. Y sé que pronto Él me llamará, en su eternidad le veré. En su eternidad le veré. Gloria al Señor, hermanos. Amén, hermoso. La que nos sostiene aún en medio de la oscuridad. El profeta dijo, si aún el infierno me llevaras, aún ahí seguiría amándote. Y lo decía por este tiempo por el que estamos viviendo, donde estamos en el verdadero edén de Satanás. Ajá, así es. Aquí estamos cantando del Señor. Yo creo que así como dijo el canto, muy pronto lo veremos, creo que sí decía. Y sé que pronto, es una aseguranza, dice, y sé que pronto Él me llamará, y en su eternidad le veré. Amén, amén, amén. Amén. Qué glorioso, gloriosa esperanza para el creyente, hermanos y hermanas. Sí, curioso. Amén. Hermanos, qué tal que terminemos con uno último, con el último, y es la fiesta de los vencedores. La fiesta de los vencedores. Yo creo que nosotros somos vencedores porque tenemos el vencedor dentro de nosotros, venciendo, y ya ha vencido. Amén. Pero cualquier cosa que usted tenga en su vida, hermano y hermana, cualquier problema, cualquier cosa que usted esté enfrentando. Amén. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Lorenzo Zolab Belarus. Entonces, canten con nosotros porque yo voy a estar cantando también. Este todos deben de conocerlo. Ciertamente, cuando lleguemos a esa tierra eterna, será una tremenda reunión, será una verdadera fiesta. fiesta, acá los chilenos le dicen una buena fiestoca Amén serán canciones de alegría lágrimas de gozo llorarán será una fiesta de victoria los suprimidos del Señor la fiesta de los vencedores no me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré la fiesta de los vencedores no me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré habrá en el cielo una gran fiesta será una gloriosa reunión se reunirán de todas razas los redimidos del Señor cantarán canciones de alegría lágrimas de gozo llorarán será una fiesta de victoria sólo sólo los redimidos entrarán la fiesta de los vencedores no me la voy a perder con alegría el canto de los redimidos con alegría cantaré la fiesta la fiesta de los vencedores no me la voy a perder no me la voy a perder con alegría con alegría cantaré no me la voy a perder no me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré con alegría con alegría cantaré alegría con alegría cantaré aleluya Amén ese nunca se pone viejo hermanos siempre tiene sabor sí es clásico mire apenas apenas fue el año pasado que me di cuenta que fue el hermano Pedro Fabián que había compuesto ese canto así es, Dios ha bendecido en gran manera a Chile y humildemente yo creo que lo decimos de todo corazón con un corazón sincero, el Señor ha bendecido grandemente al tabernáculo de oración no somos los únicos compositores hay muchos más el hijo de Fabián también, nuestro hermano Pedro Eman un predicador joven está Gabriel Calderón un gran amigo que tiene cantos bellísimos Dios ha bendecido nos ha bendecido en gran manera tremenda tarea la de nuestro pastor tener que lidiar con tanto con estos tipos de dones porque sinceramente yo no lo he visto en muchos lugares y esto es un privilegio, es una tremenda bendición que el Señor nos ha regalado tener estos regalos que el Señor nos ha dado de escribir cantos para la novia son cantos distintos son cantos que hablan de una trayectoria hablan de una caminata con Dios hablan de un tiempo con Dios recordemos que el tiempo de Pengo en Tecosté ellos estaban esperando al Señor ellos decían ya nos vamos nos vamos en el rapto pero la Biblia dice y tardándose el esposo significa que en ese lapso de tardándose el esposo había una novia caminando con Dios entrando en intimidad con Dios y y es ese el tiempo que el Señor nos ha dado y agradecemos a Dios de poder tener este este regalo de Él de poder ser recepcionista de algunas alabanzas algunos cantos que hablen de esto de esta caminata que hemos transcurrido no obstante llena de dificultades como decía el canto anterior llena de quebrantos pero con una esperanza viva y una tremenda y una tremenda promesa de regresar un día a nuestro hogar celestial en lo que estamos esperando en lo que están anhelando nuestro corazón poder ver a ese Dios que un día nos amó ese Dios que un día nos reclamó en la cruz del Calvario estando ahí en esa cruz nuestro nombre escribió de nuestro nombre se acordó y esa sangre preciosa un día nos cubrió nos llenó de esa gracia tremenda de esa gracia absoluta de esa gracia sublime de esa gracia Dios Dios es tremendo nuestro Dios como nos ama con amor eterno y por eso estamos agradecidos y todos nuestros cantos hablan de eso hablan de esa promesa hablan de un Dios salvador de un Dios salvador de un Dios redentor así que nuestros cantos no van dirigidos a una persona no van dirigidos a un título o a alguien van dirigidos solamente a Dios reconocemos el ministerio de nuestro profeta el hermano William Barrio en Branja por ser el vaso por el que abrió fue el recepcionista de esos secretos tan tremendos que tenía el Señor para nosotros de revelarnos su palabra revelarnos su plan de redención y poder decirnos hermanos había un libro y había algo que estaba escrito dentro de ese libro y era tu nombre y el mío y por eso que nuestros cantos están llenos de Dios de esa gracia tremenda que y esa gracia de salvación por la cual el Señor nos ha llamado a su nombre y a su eterna gloria Amén y para agregarle a su hermano Isaac si no fuera si el profeta no se hubiera entregado completamente al Señor a predicar su palabra y darnos exactamente lo que necesitamos nosotros la novia de Cristo en este día por medio de su palabra no tuviéramos no pudiéramos poder tener este compañerismo que tenemos hoy con todos estos hermanos diferentes aquí alrededor del mundo que nos están escuchando en diferentes países latinos entonces que hermoso servir al Señor en esta hora hermanos y hermanas Amén Amén Bueno veo que el hermano el hermano Nery se está cansando ya un poco y creo que yo no me echen la culpa a mí yo no quiero ser mal educado no hermanos pero pero tampoco pues que yo sé que ya son las diez y media ya cierto sí a una hora más aquí son las nueve y media antes de antes de que terminemos unos cuantos hermanos del hermano Samuel Nájera dice un día quiero ser como ustedes mis hermanos nosotros queremos ser como usted Amén que hermano Samuel hermano Samuel es un hermano muy humilde el hermano tremendo que le habla así gracias Dios le bendiga hermano Samuel hermano Pedro Fabián dice no me voy a perder esas fiestas lo bueno seré que seguiremos así es Amén hermano Fabián así es gracias hermano que el señor lo inspiró a usted para para componer ese canto hermano Juanca Morales saludos mis hermanos desde Costa Rica Juanquita Juanquita nos abandonó Juan Carlos era de Chile era del tabernáculo de oración y se casó con una hermanita de Costa Rica y está allá sirviendo al señor ah ok ok bueno como impuso ahí Juanca y creía que era una mujer una hermana se ponen sus nombres de pilas de sus nombres artísticos los a ver quién hay aquí más muchas gracias hermano Dios le bendiga placer de tenerla aquí Andrés Fernández esta será una de las canciones que cantaremos esperamente amén si es Andrés Fernández que conocemos nosotros es un joven predicador también del tabernáculo de adoración tremendo hermano que viene saliendo de una tremenda batalla con el contra el COVID estuvo muy muy grave pero el señor como siempre levantó bandera de victoria así que Dios le bendiga a nuestro hermano Andrés Fernández que también lo vi en un comentario anterior así que quería saludarlo y Dios bendiga esa tremenda victoria que él tuvo y pueda sanarse completamente amén hermano Andrés que Dios lo bendiga y gracias al señor por que tenemos un Dios que ya nos ha sanado amén es una obra hecha amén hermano y por último aquí Mariela Saki Naula Dios le bendiga saludos desde Perú amén Mariela placer de tenerla aquí con nosotros Dios la bendiga mi hermana hermano Isaac hermano Nery fue un placer hermano de tener hermanos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros por brindar estar este tiempo con nosotros danos este tiempo y bendecir a la novia de Cristo a los amigos que nos estén escuchando tienen algunas últimas palabras hermano Nery tiene algo para decir queríamos saludar a nuestro hermano David Busto si se puede acercar acá él es del del tabernáculo sonidista del tabernáculo del hermano Jorge Flores aquí en Carascal Chile y está su hermano Benjamín su hermano Benjamín que nos ayudaron bien salón que nos ayudaron a hacer este mini mini estudio porque era muy complicado salir con todo esto por línea y en vivo así que y nos trajeron todos sus equipos también así que equipo Relacar los puede encontrar los puede llamar si le gustó el sonido aquí la verdad hermano ha sido una bendición para nosotros participar de esto de los dones que Dios les dio a estos muchachos que se acerque ahí al micrófono que conocemos hace poquito quizás pero ha sido muy muy bueno conocerlo y de mucha bendición creo que a todos nos sirven la experiencia los testimonios la palabra y todo lo que nos pudieron compartir la verdad yo no conocía sus transmisiones ni su canal pero me gustó mucho así que desde hoy voy a comenzar a seguir gracias hermano no pero hicieron ustedes muy buen trabajo hermano ahí con la conexión inclusive hermano la verdad es que la sufrimos porque llegamos a las 7.40 y armamos todo en 15 20 minutos nos faltaron algunos cables así que hicimos sin ensayo todo esto pero como los muchachos son buenos músicos no hay mucho que ajustar oh sí eso ya se sabía mi hermano Benjamín también que está acá ayudando mi hermano Benjamín así que es un buen muchacho como pocos muchachos de hoy día que se han mantenido firmes sin irse al mundo quizás él no pertenece a la misma iglesia pero le sirve al mismo Dios y Dios lidia con él y él tiene sus hijos donde quiera que estén así que yo estoy orando por él como mi hermano y la verdad es que ha sido una bendición es un muchacho que está consagrado al Señor desde pequeño amén pues si servimos al mismo Cristo hermano somos hermanos amén 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 muchas gracias muchos saludos a todos los hermanos y gracias por las bendiciones gracias gracias a usted hermano a ustedes hermanos por ayudarnos a arreglar esto con nuestro hermano Nery hermano Isaac amén amén Dios les bendiga hermano hermano Isaac ahí están diciendo que dicen que una última canción no sé no sé si ustedes pueden parar cuando quieran hermano pero pero se ha pasado volando la hora se ha pasado volando el tiempo vuela hermano el tiempo vuela si estaba yo sin esperanza muy lejos de mi buen Jesús atado en re menor de mil cadenas hasta que un día oí su voz su luz brilló mi celda y la abrió rompió mis cadenas me libertó y cantaré le adoraré con todo lo que soy porque él ha sido bueno y para siempre su amor me llevará a eternidad a causa de su cruz iluminó mi senta hoy es mi gozo y mi alegría el acusador y todo su infierno apartarme quiere de mi Jesús pero mi Dios es el abogado el juez de todo y sentenciado mi causa él tomó el libro de mi maldad al fondo del mar echó mi salvador y cantaré y adoraré con todo lo que soy porque él ha sido bueno y para siempre su amor me llevará a eternidad a causa de su cruz iluminó mi senta hoy es mi gozo y mi alegría y cantaré le adoraré con todo lo que soy porque él ha sido bueno y para siempre su amor me llevará a eternidad a causa de su cruz iluminó mi senta hoy es mi gozo y mi alegría y mi alegría ha sido bueno y para siempre su amor me llevará a eternidad a causa de su cruz que iluminó mi senta hoy es mi gozo y mi alegría y mi alegría y mi alegría sí hermano por ahí en facebook he visto una versión bien andina sí muy andina fue una verdadera fiesta el pueblo lo recibió muy bien ese cantito porque es nuevo está cumpliendo un año por ahí en noviembre diciembre así que cantito de mucha gratitud amén muy hermoso ese canto hermano gracias hermano por entregarse así al señor y bendecir a la novia de Cristo hermano por medio de sus talentos y ese don que el señor le ha dado igualmente a usted hermano Nery muchas gracias hermano Nery tiene algo para decirle o por último para despedirse de las de las personas nuestros oyentes que nos están viendo o no si claro la talla y el zapato no mentira no que el señor les bendiga en cada una de sus de sus congregaciones a los jóvenes nosotros estamos de alguna manera saliendo de lo que es la la juventud neta por así decirlo entrando ya en un poco en en la en la madurez aunque no se nota pero saliendo un poco de la energía que uno tiene en la en la juventud hablando de los jóvenes hasta los 23 años 25 años que el señor les bendiga si son músicos traten de de tomar el consejo no porque lo diga yo sino que una vivencia que les puede servir lo mismo que le que les contó Isaac que el señor les bendiga de alguna manera si ustedes están dedicando solas a ser músicos eso también está bien si están en el en el en el tabernáculo nuestro pastor a veces nos ha dicho yo prefiero que ustedes estén en el tabernáculo que estén haciendo cualquier cosa afuera y Dios a su tiempo hará lo que tenga que hacer con nosotros darnos esa experiencia de aferrarnos más a él eso con el tema de los talentos que el señor le bendiga acuérdense siempre tratar de ese don multiplicarlo ese talento también multiplicarlo pero para la gloria del señor acuérdense que las que las ofrendas lo que estamos haciendo nosotros es un sacrificio de de alabanza es adorando a nuestro señor las ofrendas en el antiguo testamento ustedes pueden ver era un era un cordero perfecto era un era un corderito que no tenía no tenía una patita quebrada nada no escogían el peor cordero para sacrificarlo porque era para Jehová era para para el Dios así también lo podemos ver en Caín y Abel Abel dio una ofrenda excelsa que fue agradable al señor mientras que la de Caín no lo fue y eso llevó al primer homicidio de la historia de la humanidad así que multiplicar el don y esto de la ofrenda es importante por ahí se escucha de repente hagámoslo no más y totales para el señor también eso me choca un poco porque debemos ser profesionales en adorarle al señor jesucristo así que eso que el señor les bendiga que esté con ustedes oren por nosotros tenemos como dijo el hermano Luis planeado un viaje a Estados Unidos a visitar a algunos hermanos dentro de esta locura de la pandemia que el señor nos ayude nos mantenga sanos para poder cruzar las fronteras así que eso que el señor les bendiga que así sea hermano Nery gracias hermano Nery muchas gracias por esas palabras hermano Isaac tiene algo para decir para terminar sí que el señor les bendiga grande y enormemente que el señor llene sus corazones con su espíritu santo recordemos que cuando recibimos el don del espíritu santo no se queda ahí nomás la cosa tenemos que recibir el don del espíritu santo porque de justificación pasamos a santificación y de santificación al don del espíritu santo pero el mismo espíritu santo dio paso al mismo espíritu santo o sea tenemos que estar seguros de que es Dios en nuestros corazones así que yo les animo a que sigan en la senda de justicia de nuestro señor aunque el diablo quiera tropezar vuestros pies ustedes son más que vencedores así que un gran shalom desde Chile les amo a su hermano Isaac soy muy agradecido del feedback y el amor que me entregan muchos hermanos soy un compositor relativamente nuevo por eso es que hay cantos que no se no se conocen pero con la ayuda del señor vamos a ir haciendo un trabajo de que puedan escuchar los cantos tengo un canalcito de Youtube que no lo atiendo mucho en realidad no soy un gran un gran exportador de cantos si tengo muchos cantos compuestos pero no he grabado mucho así que espero que el señor me ayude con eso para poder poner esos cantos ahí para para que sean de bendición para su pueblo así que un gran shalom les saluda su hermano Isaac les amo en gran manera gracias hermano Luis a usted su familia por favor al hermano dele nuestro saludo al pastor Samuel al hermano Wade al hermano Wade lo extraño de verdad que lo extraño al hermano Wade pueda ojalá darle mi saludo a ese tremendo predicador tremendo hermano la verdad que el palmazo que me dio en la espalda para quedarme allá en Lula fue tremendo yo creo que todavía me duele ese es único hermano esos palmazos que él da son únicos yo se lo digo hermano se lo voy a dejar muchas gracias de verdad estamos agradecidos del señor y queremos recordar de que la gloria es de nuestro señor nosotros solo somos vasos de barro utilizados y como bien decía Neri el señor le dio muchas virtudes a David fueron siete hay que ir ahí a Samuel donde está en Samuel segundo de Samuel está donde estaban los atributos de un músico como corresponde y él sabía tocar era hermoso el espíritu de Dios estaba en él tenía siete dones imagínense entonces no es no echemosle para adelante así es para Dios no 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 el señor si bien es cierto mira nuestro corazón pero él también mira cuánto entregamos para que eso salga de la mejor manera así que por eso estamos haciendo esto mi hermano por eso tanta parafernalia tanto cable por aquí y por allá porque queremos hacerlo de la mejor manera así que gracias gracias Dios los bendiga amén amén es que así dice la palabra que hagámoslo hagámoslo con con lo mejor que podamos hacerlo entienden no cualquier cosa ahí pero pero si lo puede usted mejor déle cien por ciento a Dios cuando usted puede darle cien por ciento a Dios yo creo que lo hermano él hará la diferencia amén así es hermano bueno hermanos entonces aquí por último Dios los bendiga grandemente hermano un saludo especial desde Bucaramanga Colombia el hermano Harold Harold Ortiz amén hermano Harold un placer de tenerlo aquí con nosotros la hermana Priscila Velázquez esos cantos hermanos han bendecido a la novia en general gloria a Dios por esos saludos desde Nicaragua y la hermana Jared también ahí de Carolina del Sur muchas gracias hermanos disfrutamos mucho estos hermosos cantos Dios los siga bendiciendo y esperamos verlos prontos con sus familias así es hermana saludos hermana Jared Dios le bendiga hermano Samuel Najera fue un placer sintonizar con ustedes grandes guerreros del Señor Jesucristo amén 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 y por último es nuestro hermano Harold otra vez que maravilloso cántico Dios gracias por esos dones que han puesto que has puesto aleluya así es hermano así bueno hermanos que el Señor Jesucristo los bendiga y hermanos que están estoy escuchando aquí voy a poner en el enlace ahí del canal de YouTube ahí del hermano Isaac y si no si no lo conocen ahí voy a poner el enlace y también en los otros lugares también en el video en YouTube también ahí también va a estar el enlace del canal del hermano Isaac ahí usted puede escuchar más cantos y más contenido hermano Isaac espero que esos otros cantos que usted ha compuesto que puedan venir a nosotros a nuestros oídos en forma música también hermano amén amén ahí están estamos preparando algunas cositas espero que Dios abra camino para poder terminarlas prontito que están ahí falta un solo de guitarra por aquí estaríamos listos pero ya se le va otra vez se le va unos días lo estoy atajando para que me haga el solo de guitarra y después se vaya bueno hermanos que el Señor Jesucristo los bendiga gracias una vez más por su tiempo y hermanos quédense aquí un momentico yo voy a terminar la conexión y después ustedes todavía se queden ahí y al otro lado nos despedimos listo bueno hermanos Dios los bendiga y que pasen feliz noche compartan este video con otros que si ustedes fueron bendecidos ellos también puedan ser bendecidos que el Señor Jesucristo los bendiga que el Señor Jesucristo